La política de drogas La política de drogas es una rama de la política que desde hace más de 50 años viene llevando adelante en todo el mundo un sistema de fiscalización de las drogas que está basado en un paradigma de guerra contra las drogas. Cuando hablamos de la política de drogas estamos hablando de un concepto bastante complejo. No se trata, digamos, de una aplicación solamente de normativas sino que también se refiere a todo un engranaje institucional a toda una aproximación, digamos, estratégica alrededor de la problemática de drogas, del narcotráfico, del nivel individual del consumo y del fenómeno de la droga como industria. Cuando Estados Unidos empezó a bregar con todo el tema de prohibicionismo del alcohol y de también el prohibicionismo de otras sustancias psicotrópicas en ese entonces ya había, en el caso de Estados Unidos, procesos de estigmatización de grupos sobre todo de poblaciones chinas, de diásporas chinas y de diásporas mexicanas. Digamos que eso marca, esa tendencia en Estados Unidos marca también su proyección hacia América Latina. Las políticas que se están implementando son tan negativas o más que lo que están generando las drogas porque al fin y al cabo, si nosotros nos vamos al consumo la población que consume drogas o la población que está en condiciones de abuso excesivo de drogas de usuarios de drogas es mínima si te pones a ver, comparado con las implicaciones de las personas que salen perjudicadas, no estoy hablando solamente de las que son apresadas sino de sus familias que son perjudicadas por las políticas erráticas que se están implementando. La, digamos, la actitud y la cultura institucional que existe, que es una cultura institucional represiva, punitiva, que es una cultura institucional desigual, asimétrica, que no reconoce que no son solamente los pobres los que consumen, que no son solamente los pobres los que venden, que es un problema mucho más complejo. Eso se ha visto entonces en el nivel alto de encarcelamiento de esa población. Cuando vemos el censo de encarcelamiento en el caso de República Dominicana nos damos cuenta que un alto porcentaje de los jóvenes que están encarcelados están encarcelados por la ley 5088, que es la que rige aquí el consumo y distribución de drogas. Las personas deben ser el centro de las políticas y no las drogas y haciendo un énfasis en el enfoque de salud y de salud pública. Es decir, no creer que un problema social, como son los problemas que se ligan con las drogas, puede ser solucionado, se lo puede responder desde el castigo y la represión, sino justamente se lo tiene que enfrentar con políticas de salud pública y con políticas sociales. Y que tiene que además tratarse desde una perspectiva preventiva y también desde una perspectiva de buscar soluciones para las comunidades que están siendo afectadas por la pobreza, por la marginalidad, por la pérdida de ciudadanía social. Gracias. 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 Gracias.